Deportes. COPE LORCA. Estar informado. De todos los colores y para todos los gustos. El deporte viaja muy rápido. Aquí no existe el ayer y por este motivo vamos a mirar ya al próximo fin de semana. Lo vamos a hacer hablando de la Olla Lorca Club de Fútbol. El equipo de Sebas Jurado descansará hoy y mañana retomará los entrenamientos. Lo hará a partir de las 7 de la tarde en el complejo deportivo Ángel María Villar, es decir, en el campo de los tollos. Nos meteremos de lleno en ese partido tan interesante. Vamos a hablar con Sánchez, ex jugador de la Olla Lorca Club de Fútbol, ahora en las filas del equipo de San Javier y analizaremos la última hora del brócoli mecánico. Hoy en Deportes. COPE LORCA también vamos a hablar del club de fútbol LORCA Deportiva. Poco a poco vamos poniendo en orden asuntos y temas que han ido surgiendo durante el verano. Ya saben todos ustedes que han podido seguir la actualidad tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Se han ido colgando todo tipo de información que estas semanas se han ido produciendo y ahora aquí en Antena vamos a ir desgranando. Estarán con nosotros Juan Antonio Egea, el presidente del LORCA Deportiva y Salvador Román, entrenador del equipo blanquiazul. Aquí estarán en los estudios Deportes COPE LORCA para contarnos detalles de ese nuevo proyecto que parte desde la categoría de primera autonómica aficionados. Vamos a hablar también de los Juegos Deportivos del Guadalentín que arrancan este viernes 7 de septiembre. Dan el pistoletazo de salida. Más de 50 pruebas en 6 semanas de eventos. Algunos de ellos de muchísima importancia y que iremos desgranando aquí a esta hora. Cerraremos hoy este espacio deportivo de 40 minutos con Juan Bastida, el triatleta de COPE que se ha quitado el bañador, ha aparcado la bicicleta y se ha calzado las zapatillas para contarnos todo lo que sucedió en el triatlón marqués de Águilas que se vivió este pasado fin de semana en la localidad vecina de Águilas. Una ciudad que tiene mucho arraigo y mucha tradición en este deporte. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, ordenamos todos estos temas que tenemos encima de la mesa y entregamos de lleno en materia. ¿Qué necesitas para la reforma de tu hogar? Ven a visitar la exposición de cocinas, baños y electrodomésticos más grande de la región. En Mundo Baño Levante, todas las cocinas de todos los estilos. En Mundo Baño Levante, todos los electrodomésticos al mejor precio. En Mundo Baño Levante, amplia gama de muebles de baño, grifería, mamparas y sanitarios. En Mundo Baño Levante, gran variedad de azulejos y pavimentos. En Mundo Baño Levante, todo en tarimas y parquets. Recuerda, Mundo Baño Levante, polígono industrial Saprelorca, teléfono 968 10 99 61. Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre. Pubisa, puertas virgen de la salud, puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas, todo lo tiene en Pubisa. Porque en Pubisa instalan su puerta sin obras. Ha oído bien, sin obras y la financian a su medida. Pubisa, polígono industrial de La Hoya, calle Trabajador, nave C5, teléfonos 968 48 69 85 y 620 15 80 75. La Hoya, quédese con el nombre. Pubisa. 89.2 FM y 1215 Onda Media. Copelorca. Bueno, pues casi 25 minutos sobre las 3 de la tarde. Antes de entrar de lleno en materia deportiva, tenemos que decirle que la vuelta, pues a la vuelta de la esquina. Está este fin de semana donde se va a jugar el primer partido en el Estadio Artes Carrasco. Mañana en Lorca Deportiva va a decir que por parte del Ayuntamiento de Lorca se está condicionando ese terreno de juego. Se está condicionando sobre todo la zona de la grada, la zona de tribuna, los asientos, los lavabos de la zona de los aficionados, las zonas comunes. Porque la empresa CADE, a través de la Concejalía de Deportes, está condicionando todo para que los aficionados cuando vayan a ver los partidos, tanto de Lorca Deportiva como de la Hoya Lorca Club de Fútbol, pues no tengan ningún tipo de problema. Y como decimos, la Hoya Lorca Club de Fútbol va a jugar su primer partido este próximo fin de semana. Lo va a hacer el domingo a las 6 y media de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. Lo hará ante el Mar Menor, un equipo que ha tenido también un verano un poco convulso, ha tenido un verano un tanto raro. En las últimas semanas su entrenador se ha marchado, Paco Luna, ha regresado Paco García, el que fue entrenador del Mar Menor la temporada pasada. Y bueno, pues se están reforzando de una forma, la verdad, es que bastante interesante. Porque está Juanma, aquel futbolista del Lorca Deportiva, cuando estaba Miguel Álvarez en las filas del conjunto blanquiazul. Ha recalado también Emilio Rodríguez. Se está buscando la incorporación de Piñol, un delantero que ya estuvo la temporada pasada, principio de la temporada pasada, en el conjunto costero. Y también milita en ese equipo José Antonio Sánchez, el que fue a medio centro de la Hoya Lorca Club de Fútbol la temporada pasada. Ha tenido un verano él también un poco convulso. El Real Murcia se interesó por sus servicios al principio de verano. No quiso renovar con el equipo de la Hoya Lorca Club de Fútbol. Recaló finalmente en el UCAM Murcia. Cuando el UCAM Murcia en los despachos consiguió el ascenso de categoría a la segunda división B, pues le llegó la noticia de que el equipo no contaba con él. Y finalmente ha recalado en el Bar Menor. Lo que quiere decir que el próximo domingo será uno de los rivales de la Hoya Lorca Club de Fútbol. Hemos hablado con él. Esto nos ha comentado en algunos momentos de esta pretemporada, pues también ha pensado el por qué no se quedó en la Hoya Lorca Club de Fútbol. Bueno, ahora me toca volver al arte vestiendo otra camiseta. Y bueno, es cosa por la que hay que pasar. ¿Qué te iba a comentar? Vaya veranito de tumbos para ti, ¿eh? Sí, sí, más de lo... Demasiado. Más de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. ¿Qué ha pasado al final ahí con el UCAM? ¿Que no han salido los planes como se deseaban? Pues sí, al final el fútbol tiene estas cosas. No sale como uno espera, porque hay demasiada gente por medio. Pero bueno, pues ahora hay que mirar para adelante y seguir con lo que se tiene. Requelas en el Mar Menor, el Real Murcia también estaba interesado por ti. Sí, al principio de verano lo tenía bastante hecho, casi hecho realmente. Pero al final decidí irme a Lucas y ya, pues claro. Después de lo que me pasó, que fue hace muy poco tiempo, pues las plantillas ya estaban cerradas y la opción del Murcia pues desapareció. ¿Qué te iba a comentar, Sánchez? ¿Cómo ves tú este partido del próximo domingo? Pues la verdad es que lo veo complicado, porque la olla para mí este año posiblemente sea el equipo más completo, donde tiene la plantilla más extensa y más larga. Pero bueno, es un partido siempre hay que jugarlo. Después son 11 contra 11 y yo voy a ir ahí a sacar los tres puntos. No sé si en algún momento durante la pretemporada de softball y la verdad es que cuando uno toma las decisiones pues la verdad es que no se puede arrepentir, pero no sé si en algún momento se te ha pasado por la cabeza de haber dicho, oye mira, si me hubiera quedado en la olla. Bueno, siempre, sí, sí que verdad. Yo con el verano que he tenido tan movido, como tú has dicho, el año pasado la temporada que hice en la olla fue muy buena y estuve bastante a gusto. Y la verdad es que un año como el año pasado siempre es bueno arrepentirlo. ¿Cómo llega este mar menor que también ha tenido un verano un poco movidito? A última hora se reincorpora Paco García, el técnico que estuviera la temporada pasada allí. ¿Qué nos puedes contar de este mar menor que se ha reforzado bien en las últimas semanas? Sí, somos un equipo que aún está en construcción. Ahora mismo la plantilla es corta, pero ya te digo, para mi gusto tenemos muy buenos 11, tenemos muy buenos jugadores y 11 contra 11, si jugaron el 20 contra 20, pues ya diré otra cosa, pero 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa. El equipo de Sebas Jurado prácticamente mantiene el bloque de la temporada pasada. Te ha preguntado ya Paco García, te ha cogido y te ha dicho, oye, ven, explícame a mí cómo juegan. ¿O no? ¿Todavía es o no? No, aún no. Aún no me ha preguntado porque ayer no entrenamos, pero esta tarde que se entrena, seguro que intentaré ayudarlo lo más que pueda porque ya se va, lo conozco mucho y seguramente su forma de jugar y sus características, pues intentaremos trabajar con eso. Muchos amigos dejárselos aquí, ¿eh? Sí, mucho. Ahí tengo mucha amistad con muchos jugadores, con la directiva y me ha tratado muy bien y le tengo mucho aprecio a ese equipo. Bueno, pues ya sabes, el domingo cuando tengas que tirar a la puerta, tiras al lado. Bueno, intentaré que vaya adentro, ya que la barra lo pare o no, vaya diferente. Bueno, Sánchez, oye, ya para finalizar, ¿cómo ves este grupo 13? Habías comentado que la Ollalorca Club de Fútbol, quizás por nombre y por ese bloque que lleva conjuntado rebajando ya durante un año, pues parece como el favorito, pero hay grandes plantillas, el Mar Menor, el Olímpico de Totana, el Águilas que está también ahí arriba. ¿Qué te parece el grupo? Pues bien, bien. Yo realmente he estado un poco desconectado por esta última, bueno, por el tema que me pasó en el verano, pero esta última semana ya he estado más dentro de lo que es el grupo 13 y viendo la plantilla, pues lo que tú comentas, Murcia B, nosotros, La Olla, Totana incluso, pues son muchos equipos que al final de la temporada van a estar arriba y van a descablar. Entonces, ya he comentado que La Olla para mí puede ser el favorito, pero que no se descuide nadie. Aquí hay esto que va a empezar y hay que ir jornada a jornada y al final lo importante en la jornada 36 es estar lo más arriba posible. Pues ahí estaban las declaraciones de Sánchez, el futbolista del Mar Menor, que no se despiste nadie, ya lo pudo comprobar el pasado domingo La Olla Lorca Club de Fútbol. Todos los jugadores disponibles, Josán parece que mañana podrá volver también a los entrenamientos y por lo tanto, se ha ascurado, tiene a toda su plantilla. Por cierto, La Olla Lorca Club de Fútbol ha puesto una iniciativa para ese partido del domingo, es la siguiente, todos los abonados tienen a su disposición dos entradas en la zona de taquilla, es decir, todos los abonados que quieran llevar a dos amigos, a dos familiares, a dos personas, las que quieran, pues dispondrán de dos entradas libres en la zona de taquilla. El partido el próximo domingo a las seis y media de la tarde. Esa es la última hora de La Olla Lorca Club de Fútbol Mar Menor, un partido que también puedan seguir aquí en el 1215 de Onda Media. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque ya tenemos aquí en el estudio de Coppelorca nuestros dos siguientes protagonistas. Vamos a conocer más detalles de ese club de fútbol Lorca Deportiva. Vuelta al cole, al uniforme, el chándal, la mochila, cómpralos de tus hijos en Daen, con la mejor relación calidad-precio, y además calzado, complementos, tiendas Daen Sport, en Lorca Alameda Melchirón y en Águilas Dr. Luis Prieto. Cadena 100 y el Ayuntamiento de Lorca presentan en concierto a Macaco. Salta, muévete y olvídate de todo al ritmo de sus canciones más actuales. Sábado 29 de septiembre, 10 y media de la noche, en el parking del Hotel Jardines de Lorca. Entrada anticipada a 18 euros, taquilla 22, compra la tuya en Music Pop Lorca y Ticketmaster. Déjate llevar por el moving de Macaco en la Feria de Lorca. 89.2 FM y 1.215 Onda Media, Copelorca. Bueno, pues ese es el himno del FC Lorca Deportiva. Muchos de ustedes, todos recuerdan prácticamente esa sintonía cuando saltaba el equipo al Estadio Artés Carrasco en la época de Jesús Moreno Manzaneque, en épocas anteriores y también, por supuesto, en esta última época, la más dorada que ha tenido el fútbol lorquino cuando a punto se estuvo de conseguir el ascenso a la primera división de la mano de Unai Emery. Tenemos con nosotros a los dos protagonistas de los que le hemos comentado. Es el Lorca Deportiva que a finales del mes de julio se creó. En agosto se presentó en Sociedad y que ya incluso ha disputado algunos partidos amistosos. Presidente, Juan Antonio Ojea, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. De maravilla. ¿Hemos comido ya o todavía sin comer? No, sin comer todavía. Sin comer. Bueno, ahora bajamos ahí, tomamos algo que no hay problema. Y también viene acompañado con su entrenador, con el hombre encargado de la parcela técnica, Salvador Román. Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo surge la idea, Juan Antonio? ¿Cómo surge rescatar de nuevo a ese Fútbol Club Lorca Deportivo? Bueno, pues la idea surge de que al no tener, a ver si he terminado el fútbol aquí en Lorca, al no salir en Lorca Atlético, pues me surgió la idea de coger unos amigos y tal y fundar de nuevo el Club de Fútbol Lorca Deportivo. Dentro de esos amigos encontramos a Cristóbal Martínez de Barbuda, está Salvador Román también que ha estado ahí siempre ahí con el equipo anteriormente y alguno que otro más, ¿no? Correcto, a Jarambán también, en fin. Pues la gente que más o menos le quería al Lorca Deportivo, que hubiera equipo aquí en Lorca. ¿La Junta Directiva la componen 6-7 personas? Sí, la Junta Directiva la compone... Bueno, yo me voy a dejar para el último. Sí. El vicepresidente primero, José Martínez Bonacchi. Segundo, vicepresidente segundo, Juan Manzanares Manzanares. Vicepresidente tercero, Joaquín Flores. Tesorero, tesorero es Cristóbal Martínez García, de Barbuda. Y vocal, Joaquín Egeo. Ya por el tema deportivo, que ya sabéis Germán, el director deportivo, Salvador Román... Bueno, perdona, hay otro vocal, el estrenador. Salvador Román. Salvador Román también es vocal. Vale, vale. Te iba a comentar porque los aficionados sobre todo se hacen muchas preguntas y es si ellos, los aficionados, también pueden disponer de voz y voto en el club o la Junta Directiva lo tiene cerrado. Creo que hay incluso un Twitter y hay una página web donde la gente puede informarse y donde puede ir conociendo detalles y temas de este equipo. Pero surgía la idea de si va a ser un cap como el Ciudad de Murcia o eso está cerrado. ¿Cómo es ese tema, Juan Antonio? No, no, eso está abierto, eso queda abierto. Eso no se le va a cerrar al aficionado. El que quiera colaborar como asociacionista o como abonado, eso va a estar durante la temporada. No se va a cerrar el paso a nadie. El que quiera entrar a colaborar con el equipo y a trabajar, el club está abierto. Otra de las preguntas que surgen, el tema de los gastos, ¿cómo los sufragáis solo con los abonados? ¿Cómo va el tema de publicidad? ¿Cómo lleváis todo ese tema? Bueno, eso ahora mismo se está trabajando. Se está trabajando en eso. Es que tenemos muy poco tiempo, José Ángel, tenemos muy poco tiempo para estar, pero estamos trabajando sobre ello. Ajá. ¿Abonados? ¿Tenemos ya una cifra más o menos aproximada? Pues sí, aproximado de 300 y algo. ¿Era lo que vosotros esperabais? 300 y algo, 400. Bueno, nosotros esperamos 100 aficionados. O sea, que os ha sorprendido, ¿no? La respuesta de la afición. La afición está, desde luego, Borca con el proyecto y nosotros también estamos muy ilusionados de ver el ancoge que ha tenido el equipo. Salvador, también os sorprende a vosotros, a los jugadores, la propia respuesta, porque incluso en esa presentación que se hacía en Cafetería Buda, había una anécdota o había un dato a tener en cuenta y es que los jugadores tienen que pagar esa fianza que habéis colocado y también acercar un poquito a abonados al club, ¿no? Sí, nos sorprende mucho porque, en principio, como bien ha dicho el presidente, nosotros contábamos sobre 100 socios, que es más o menos lo que podía funcionar y, efectivamente, como tú bien has dicho, ya el año anterior se tuvo contactos con la gente con el fin de ver si podían, de alguna manera, ellos colaborar con el tema del club y dijeron que sí y, efectivamente, ellos están pagando 220 euros, que es lo que van a pagar cada fulgorista, 100, que es de fianza porque lo hemos pensado que sea así, para que no se nos vayan y toda la historia y tengan ahí, y otros 120 que lo hacen a nivel de carnet. Te puedo decir que todos los fulgoristas se han llevado ya los carnet y están en ellos, entonces, pues nos está sorprendiendo mucho. También es verdad que, a lo mejor, por nuestra parte, en el tema de que estamos siendo transparentes, de que queremos realmente decir las cosas tal como son y estamos siendo claros en todos los conceptos, pues la gente está muy ilusionada y, entonces, está respondiendo masivamente y, como bien ha dicho el presidente, andamos alrededor de 400 socios. Ajá. El equipo, Salvador, en un principio iba a salir en segunda autonómica debido a la Federación Murciana de Fútbol, que también tenía una serie de plazas libres ahí en primera autonómica. ¿Se decidió empezar en una liga un poquito, en una liga superior, subir un peldaño? Bueno, todo va cronológicamente. Nosotros, como bien ha dicho Juan Antonio, a raíz de que el Lorca Atlético no saliera y nos vimos que en Lorca no iba a haber fútbol y que había mucha gente que tenía ansiedad de tener fútbol en nuestra ciudad, pues pensamos sacar un equipo y empezar desde abajo, construirlo, hacer una buena cimentación y de ahí para tirar para arriba. Claro, nosotros tenemos que pensar y ser realistas que no hay dinero, que la cosa está muy mal y, entonces, lo que no podemos hacer es tener sueños. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a trabajar sobre la realidad. ¿La realidad qué? Ver a los futbolistas que están dispuestos a colaborar, si van a colaborar, ya ves que socios contamos. Con eso saquemos un presupuesto y me acuerdo perfectamente que nos quedaba ahí un déficit importante en dinero, pero también pensemos que si la gente contribuía con los 100 socios y tal, pues lo podríamos cubrir. Pues empecemos a funcionar así, y cuál fue nuestra agradable extrañeza, que la gente va viendo el proyecto, va viendo que los futbolistas participan, va viendo que todo el mundo, y la gente empieza abonándose. En esas fechas, es que, como bien ha dicho nuestro presidente, tenemos un mes y algo, por ahí andamos. Sí, poquito tiempo, sí. En esas fechas nos llaman de la murciana y nos dicen que tenemos una plaza a nuestra disposición de territorio al preferente, de preferente autonómica. Lo juntamos en la junta directiva, lo sopesamos, se lo comunicamos al concejal de deportes porque cada paso que damos se lo comentamos a él para que él más o menos sepa cómo está el tema. El hombre nos dice que es lo que nosotros realmente creamos o veamos oportuno, pero nosotros vimos oportuno que no era factible. No era factible porque nos íbamos a meter en un embolado grande. La gente estaba respondiendo, pero a un nivel mínimo, y decidimos dejarla. La cogió otro equipo cerca a nuestra ciudad, la cogió, la aprovechó, y nosotros seguimos trabajando, como habíamos pensado en la segunda autonómica, estábamos trabajando, pero cuál era nuestra extrañeza, que día a día iban solicitándose más carnet, más carnet, más carnet, y cuando ya llevábamos una cifra cercana a los 200, pues otra vez por mediación de la murciana se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que iban a haber una reestructuración de grupos, que si nos apetecía coger una primera categoría, puesto que el Lorca Deportiva tiene una entidad como club y un caché a nivel regional y todas las cosas, sin coste ninguno, que la podíamos tener a nuestra disposición, que teníamos que comunicárselo rápidamente. Pues nos pusimos otra vez en contacto con el concejal y le dijimos que este viaje sí queríamos, sí queríamos porque estábamos viendo que teníamos mucha demanda de socios, que la gente estaba muy implica en el proyecto y que nosotros estábamos muy ilusionados. Ya es verdad que el presupuesto que habíamos sacado anteriormente se nos quedaba corto, pues con el otro ya empecemos a funcionar y en eso estamos funcionando. Pues ahora mismo tenemos prácticamente a nuestra disposición entre 23, 26 futbolistas, posiblemente nos quedemos con un número ahí, 22, 23 futbolistas, con el fin de dejar alguna licencia libre por si pudiera pasar cualquier cosa y en eso estamos trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas y funcionando lo mejor posible. Regreso a ti rápidamente, Salvador, pero primero, Juan Antonio, cuando llegas a las empresas, que yo sé que eres un hombre que te mueves, que vas llamando a empresas, que vas llamando a todos aquellos que más o menos conoces y le dices, oye, que vengo, que soy presidente del Lorca Deportiva, que a ver si me puedes echar una mano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la sensación que tú ves de la gente? ¿Sorpresa? Bueno, sorpresa, se llevan sorpresa porque dice, el club de fútbol Lorca Deportiva, otra vez digo, sí, el club de fútbol Lorca Deportiva ha salido de los recuerdos, como luego se dice, y ahí estamos y te reciben bien, la verdad que lo están recibiendo perfectamente cuando vamos a visitar la empresa. Por lo que ha sucedido en los últimos años en el mundo del fútbol, la gente es muy incrédula, la gente todavía tiene sus dudas, sé que esta pregunta, pues a lo mejor no os sienta muy cómoda, pero es una pregunta que está en la calle y que todo el mundo también la hace. ¿Tiene algo que ver Cristóbal Sánchez Arcas en este tema? Yo creo que es una pregunta obligada porque todo el mundo, cuando me para a mí por la calle, y me imagino que a vosotros también os pasará lo mismo, os tiene que hacer esa pregunta. Bueno, José Ángel, ahora yo también, esto antes de terminar, lo iba a aclarar. Cristóbal Sánchez Arcas no tiene que ver nada con el Lorca Deportiva, ni por delante ni por detrás. Aquí somos los que estamos y no hay más. Que quede muy claro y no vuelvo a repetirlo, el Lorca Deportiva es su directiva y no hay más nadie. Ala, no se le puede prohibir la entrada a nadie que sea socio, ni a ninguna persona se le puede prohibir la entrada. A eso te refieres porque el pasado sábado creo que estuvo Cristóbal viendo el partido con el Mazarrón, ¿no? El viernes estaba ahí. El viernes, eso. Sí, fue con su coche a ver el partido, pero yo no puedo prohibir la entrada, es decir, puede ir perfectamente como aficionado. De todas maneras, antes de ese hecho también, la gente de Salvador, yo, hombre, lo digo porque os lo preguntarán también a vosotros, o sea, la gente pregunta. No, nos alegra que no haya esa esa pregunta porque nosotros tenemos también una inquietud desde dentro del club porque como bien ha dicho el presidente, la directiva es la que hay y lo que estamos trabajando. Eso no quiere decir que cualquiera pueda ser socio y simpatizante del Lorca Deportiva. Cristóbal también fue extraño para nosotros verlo allí el viernes, en su coche se desplazó como se puede haber desplazado cualquier otro compañero y la gente nos lo suele preguntar. Por lo tanto, te damos las gracias que nos hayas hecho entre introducciones en el tema y reiteramos tanto el presidente como yo que Cristóbal Sánchez no tiene nada que ver Alcántara que diga no tiene nada que ver con nosotros, está ahí, está como un socio más y no hay más, ni nos está ayudando económicamente ni nos está ayudando nada, nada. El hombre tiene ahí si nos vende carnet pues como tú nos puedes vender cualquier otra persona porque no se lo vamos a prohibir porque es también un enamorado del fútbol y le gusta el fútbol. Pero a nivel directivo y a nivel de funciones y a nivel de opinión Bueno, pues metiéndonos de nuevo en el tema deportivo, Salvador, cuéntanos un poquito la plantilla porque también hay hombres que suenan como el caso de Adai Santana, Dani Cheles, ¿cómo lleva la plantilla confeccionada? ¿Ya lo tiene cerrado? ¿No lo tiene cerrado? ¿Qué te queda para tener lo que tú quieres para comenzar ya la temporada? No, para empezar la temporada afortunadamente lo tenemos ya, empezamos el 16, ¿no? El 16, sí, bueno, ya la vuelta de la esquina en 15 días, menos. Todo hay que marcar también otras pautas. Nosotros cuando nos juntemos el grupo de amigos y dijimos de tal, tuvimos que buscar objetivos, ¿por qué fundamos el club y qué es lo que queremos con el club? Pues fundamos el club porque no hay fútbol en Lorca y lo que queremos es que todo el jugador de Lorca pueda participar en el club de su pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todo el que le gusta el fútbol y todo el que pueda, que pueda venir a hacer las pruebas, que pueda venir a ver cómo estamos. En este aspecto, pues se abrió un plazo, me acuerdo perfectamente que el primer día fueron 27 futbolistas a probar, de los cuales es verdad que muchos conocíamos, tenemos informes de ellos, yo los conozco, toda la historia y empecemos a funcionar. Esto quiere decir que hombre, no somos tampoco un poco en el tema, si vemos que hay alguien mejor a lo que tenemos que pueda venir, pues tendremos que aceptarlo, pero partiendo de la base de que todo el mundo económicamente tiene que ser igual, es decir, todo el mundo se tiene que llevar sus cuatro connes de asociación, todo el mundo tiene que dejar sus 100 euros de fianza y con arreglo a eso, ya te he dicho anteriormente que tenemos ahora mismo entre un chico que está aquí en Lorca, que está trabajando aquí en Lorca o que vive aquí en Lorca, el hombre vino y dijo que si podía hacer unas pruebas y ponerse físicamente porque parece ser que viene de una lesión de rodillas de atrás, yo le dije que no había ningún inconveniente que se metiera en el grupo y que cuando estuviera bien y se considera bien, pues hablaríamos lo mismo no interesa o lo mismo no interesa, pero en principio está el tema así. Lo de Chele, pues el chaval fue allá a estrenar, parece ser que le ha salido algo más por ahí, se ha alargado para allá, pues perfecto y desde aquí reitero, nosotros el sábado, el sábado juguemos un partido amistoso con un equipo de aficionados, pues yo desde aquí brindo que los demás que se pongan en contacto con nuestro director deportivo Germán Córdoba, que paulatinamente durante el año, los crea o nosotros creemos conveniente, haremos partidos porque nosotros lo que queremos es acercarnos al pueblo de Lorca, que el pueblo de Lorca sepa que tiene un equipo de lorquinos o de gente lorquina y ese es el concepto y ahí estamos trabajando en eso. Y mañana lo puede hacer, ¿no? Mañana se puede acercar al Estadio Artes Carrasco porque jugáis con el Club Deportivo Alberca. Sí, mañana jugamos con el Club Deportivo Alberca, vamos ya a ir finalizando más o menos cosas, tenemos también pendiente un poco el tema de la presentación oficial del club, que ya estuvimos ayer tarde, ayer mañana, perdón, Cristóbal y yo con Pedro Javier intentando limar unas cuantas cositas, unos cuantos flequillos que tenemos ahí más o menos en el tema y le dijimos que, bueno, que estamos detrás de que sea un equipo de segunda división B, que en principio se nos ofreció el UCAM de Murcia porque está allí Julio, tenemos mucha amistad con él, está allí Robles, ahí hay una serie de gente que han vivido y han sentido los colores de nuestro Lorca Deportiva porque realmente te puedo decir una cosa, el Lorca Deportiva está muy bien visto en el tema, en la provincia y entonces se vinieron, pero bueno, por un problema de planificación de pretemporada de su preparado físico no encontremos la fecha oportuna y ahora mismo pues estamos en contacto intentando entrar por mediación de Pedro Reverte si podemos traer al Cartagena y por otra gestión que estamos haciendo por fuera, por el Real Murcia y cuando tengamos más o menos ultimados con tiempo suficiente se dirá la presentación porque nosotros queremos hacer una presentación en este concepto lo mejor posible y bueno, y también es verdad que como nuestro concejar con todo el cariño del mundo nos apoyó y nos ofreció las instalaciones y todo el tema y todo el follón pues nosotros queremos también contribuir y hacerlo de la mejor manera posible mañana estarán ya esas gratas limpitas en ello está la empresa esa como hemos dicho en un principio la empresa de Cade y ya saben pues se tomen nota o bien Real Murcia o Cartagena FC o Lucas Murcia de los hermanos Robles con Julio Cardozo ahí a la cabeza pueden ser uno de los rivales para ese partido de presentación de pretemporada Juan Antonio Egea ¿qué le vas a pedir a la Virgen? pues hombre a la Virgen le vamos a pedir que nos ayude a esta pero los goles no los marca la Virgen los goles hay que pedirle a Salvatore que los ponga ahí finos para que marquen goles y la Virgen ayudará en lo que pueda pero bueno teniendo fe se llega a todo sitio seguro que sí se mueven montañas y se recupera una esa que siempre el Lorca Deportivo una tradición que se recupera que se va a hacer si Dios quiere que duremos muchos años porque va a ser así vamos a poner los cimientos para que el Club de Fútbol Lorca Deportivo no desaparezca allá se permanezca por siempre para que nada que nos ha hecho una manicu también el día 7 de septiembre eso es el viernes ¿no? viernes a las 8 de la tarde en la ofrenda floral a la patrona de la ciudad a la Virgen de las Huertas todos los aficionados están invitados pues para que vean ahí la plantilla de este Fútbol Club Lorca Deportivo y también pues si le tienen que pedir algo por supuesto a la patrona de la ciudad Salvador Román te veo con ganas de decir algo antes de terminar si te digo que bueno también tenemos que decirle a los aficionados que nosotros este año hemos entrenado también ropa equipaciones nuevas que va a ser una camiseta que nosotros desde dentro de la Junta Directiva hemos confeccionado pensamos que está preciosa por problemas que dan en principio no son tampoco suyos a lo mejor nos va a costar un poco de trabajo llegar justo al tema del primer partido en casa que lo haremos con el Totana y entonces pues decirle a los aficionados que si no la podemos tener para ese momento pues que nos perdonen que vamos a jugar con la segunda equipación que si la tenemos y nuestra idea es dar la mejor imagen posible de nuestro club de Lorca y nada y comentarles que nosotros lo hacemos por el pueblo Lorca y te puedo decir también que no hemos acercado a todo el tema de las bases porque las bases están reportiendo muy bien casi todo el mundo se quiere hacer socio nuestro pero las bases a nivel de fútbol tenemos también al San Cristóbal tenemos también a la Eteria Roja tenemos también a las veñas madridistas que nos están echando una mano bastante importante si nosotros lo que nosotros queremos es que todos los chavales que les gusta el fútbol y que tengan pues que tengan un sitio para ir nosotros posiblemente equivocadamente a lo mejor le pedimos a nuestro concejal que el tema de las instalaciones que lo más fiable o lo mejor sería el sábado a la tarde pero nosotros los partidos los partidos jugar los sábados sábados a la tarde pero nosotros debido a que ya tenemos mucha masa social la gente tiene mucha inquietud y nos van allí al Buda y por el Twitter y tales cosas no han aconsejado y no han hecho ver que recapacitemos de opinión y que a la mejor hora podría ser el domingo a la tarde buscando siempre no coincidir con el Madrid y con el Barcelona entonces un horario bueno podría ser entre las 4 4 y media 5 dependiendo porque el domingo ese por la tarde porque ya te digo que nosotros tenemos muchos socios de bases las bases juegan los sábados por la tarde juegan los domingos por la mañana y quedaría el domingo por la tarde que sería libre y en el cual pues a lo mejor nosotros podemos meter allí 500, 600 personas que eso para primer autonomía tío es complicado yo conozco bien las territoriales porque son muchos años trabajando en ellas y yo he ido al campo que más fui el año pasado me parece que fue Larga que estaba que se salía y me parece que había 70 o 100 personas cuando nosotros metamos sí que es verdad que las 500 personas o 1000 personas a lo mejor no se ven en el arte del carrasco pero es importante y hay una cantidad importante y lo único que le pedimos al aficionado pues que tenga paciencia con nosotros que somos nuevos que acabamos de empezar que todavía no tenemos todo el tinglao muy bien montado pero lo que sí les decimos desde aquí tanto mi presidente como yo que vamos a ser los más transparentes posibles que en toque tengamos listados de socios los vamos a poner públicamente para que todo el mundo lo vea a adaptar las cuentas también en toque las tengamos más o menos medio cerrada las vamos a volver a poner para si saben que si falta que nos ha faltado y si sobra porque está ahí que son para los críos y nada y deciros a todos que tengáis paciencia que confíen un poco en nosotros porque nosotros queremos ser los más sensatos y los más honrados posibles y que nos ayuden dentro de sus posibilidades por favor que vayan a hacerse que se hagan socios que la empresa colabore que nos ayuden porque tanto mi presidente como mis compañeros de junta directiva económicamente cero menos cero y está la cosa apretada y esto se nos va a ir un poco ahí a 25 26 mil euros y hay que cubrirlo de alguna manera queremos que el equipo viaje bien uniformado queremos que el equipo viaje en autobús queremos muchas cosas que poco a poco se le están dando y desde aquí perdón un momento aprovecho la oportunidad se nos están ofreciendo un montonazo de gente en todos los conceptos gente a nivel físico gente a nivel de todo de todo pues entonces pues nada decirle que como bien ha dicho nuestro presidente el club está abierto que toda la gente que venga la recibiremos veremos si es factible estar con nosotros y si estás con nosotros pues le buscaremos un huequecito y ahí lo tendremos muy bien salvador Juan Antonio no quería hablar si no hace falta ni preguntarle directamente habla bueno es que ya conocí a salvador Román sabe expresarse bien yo soy hombre de pocas palabras pero trabajador bueno lo que también te quiero decir José Ángel es que la prensa se pase también por los tratamientos que los futbolistas también les gustaría ver que la prensa también va a verlo por ahí estaremos si estáis aquí por algo a nosotros siempre y cuando no nos digan que no podemos hablar con los jugadores y no podemos hablar con nadie ahí estamos y allí con nuestra labor las puertas del club de fútbol Lorca Deportiva las tenéis abiertas eso lo sé yo Juan Antonio Egea que muchísimas gracias por estar con nosotros Salvador Román que estaremos en contacto durante la temporada 16 de septiembre domingo Lorca Deportiva Olímpico de Totana en el estadio Artes Carrasco a falta de confirmación muchas gracias por estar con nosotros aquí en COPE gracias a vosotros por brindarnos los micrófonos pues ahí estaba Salvador Román y Juan Antonio Egea hablando de ese Lorca Deportiva pequeño alto en el camino y entregamos de lleno en la recta final de este programa Deportes COPE Lorca ¿Quieres degustar las mejores pizzas que jamás has probado? Pizzería Mami te ofrece una amplia carta de pizzas con los mejores productos de la comarca acompáñalas de una riquísima ensalada variados montaditos Mami sabrosas hamburguesas y económicos menús a solo 6,95 euros Pizzería Mami en Avenida Europa de la cocina a tu mesa y ahora reparto a domicilio totalmente gratis sin aumento de precio ¿A qué esperas? Llama ya 868-927777 Disfruta en directo en Lorca las mejores baladas de un triunfo universal Manuel Carrasco Cadena 100 y el Ayuntamiento de Lorca presentan en concierto a Manuel Carrasco jueves 27 de septiembre 10 y media de la noche en la Plaza de España Entra la anticipada 18 euros taquilla 22 compra la tuya en Music Pop Lorca y Ticketmaster y déjate llevar por la magia y la voz de Manu Carrasco en la Feria de Lorca 89.2 FM y 1215 Onda Media Copelorca 7 horas mis piernas no dan a más 7 horas empiezo hasta del revés 7 horas te voy a volver a ver y no sé cuánto tiempo persigo este momento pensando suave bueno pues nos quedan 6 minutitos para terminar esta edición de deportes y ya tenemos con nosotros aquí en Deportes Copelorca yo lo diré se me está ahí liando un poquito la lengua tenemos con nosotros aquí en Deportes Copelorca nuestro siguiente protagonista se trata de Juan Bastida nuestro corre caminos que ya ha venido rápidamente para hablarnos de lo que ha sucedido este fin de semana en ese triatlón Marqués de Águilas Juan Bastida buenas tardes ¿qué tal? hola buenas tardes José bueno perdona estaba aquí el hombre veníamos aquí corriendo los dos hemos estado hablando de ese nuevo equipo del Club de Fútbol Lorca Deportiva como te digo 6 minutitos va a ser prácticamente imposible contar lo que hemos visto este fin de semana en ese pedazo de evento que se ha disputado en Águilas porque vamos nombrar a Mario Mola nombrar a Richard Varga nombrar a Tomás Bisop hay mucha gente que dirá bueno ¿quiénes son? yo al principio también decía ¿quiénes son? pero son olímpicos y en Río de Janeiro seguro que van a dar mucho que hablar pues sí la verdad que son sub-23 del triatlón a nivel nacional que poco a poco van a estar en la élite mundial y ahí está que están dando la talla en una olimpiada como han estado este año yo me quedé impresionado porque son pruebas son rápidas decías tú que eran triatlones al sprint y que eso a lo mejor no se le da bien a todo el mundo había un triatlón olímpico pero la mayoría eran pruebas de relevos y eso era una locura constante sí la mayoría de las pruebas estas que hacen como clasificatorio de España son triatlones sprint que consisten en pruebas de 750 metros de agua 20 kilómetros de bici y 5000 metros a pie que son carreras súper rápidas y nada ha sido un evento bastante grande sábado y domingo con muchísimas pruebas tanto en categoría élite como en categoría de grupo de edad grupos de edad donde también hay que recordarlo y hay que decirlo que no solo estaba Richard Varga Tomás Bishop Le Corre el francés que está siendo una pues yo creo que Francia una de las grandes potencias ahora mismo del triatlón porque se lo llevaron prácticamente todo sí una de las referencias que se llevaron pues prácticamente en el campeonato de Europa sub-23 se llevaron tanto en categoría femenina como en categoría masculina sí Alexandra Casan se lo llevó Le Corre también se lo llevó luego en los Jun también se llevaron los relevos subcampeones en Junior en Copa Junior arrasaron este fin de semana la selección francesa arrasó bueno pero también estaba Cristóbal Cáceres que estaba por aquí el amigo Lorca también ahí corriendo pues sí el sábado por la tarde se celebró la competición o clasificatorio de España Élite en la que estuvieron representados dos triatletas del club triatlón Lorca como es Raúl Martínez Martínez y Francisco García Sola y los dos hicieron una grandísima carrera Raúl Martínez hizo el décimo en la general clasificándose para el campeonato de España que será el próximo fin de semana en Pontevedra y Paco Sola pues estuvo muy cerca muy cerca de haber conseguido la clasificación pero que a pesar de eso hizo pues una grandísima carrera Raúl Martínez décimo ya estaba clasificado nos comentaba al final de la prueba que ya estaba clasificado pero entrar entre los diez mejores de España y un chaval también joven ¿no Juan? Sí, Raúl Raúl es por todos conocidos la gran trayectoria que está teniendo en los últimos años viene de la bicicleta y en dos años pues se ha metido ya en una competición élite y dentro de un top 10 en un clasificatorio de un campeonato de España pues es muy difícil a estos niveles Estuvimos hablando con él escuchamos a Raúl que se está celebrando aquí en Águilas ya tenías plaza pero bueno has entrado entre los 15 primeros plaza para ese campeonato en Pontevedra el fin de semana que viene Sí, muy contento que he conseguido una plaza mucho mejor de la que esperaba así que contentísimo y a por todas la próxima semana ¿Cómo has visto esta carrera? ¿Cómo has visto a Cialón? Pues el reconocimiento la organización bestia es muy muy buena se nota que había un campeonato de Europa antes y la verdad que un montaje perfecto una acreditación perfecta como suele ser aquí en Águilas Estaba muy contento Raúl Martínez, Juan y luego también había una serie de triatletas como digo en la prueba de grupos por edad Sí, ya el domingo se celebró la competición de grupos de edad y en grupos de edad pues la verdad que tuvimos también muy buena participación del Club Triatlón Lorca con cinco participantes si no recuerdo más en categoría o en grupos de edad de 20 a 24 hizo tercero Carlos Martínez Martínez con una hora a siete minutos y quinto hizo Pedro Javier López Romera con una hora a nueve minutos y luego ya en categoría de 30 a 34 años Miguel Francisco Lorca Martínez hizo una hora once Cristóbal Cáceres una hora trece y Juan Carlos Peña Rubia Blanch hizo una hora veinte o sea que estuvieron todos los grupos de edad también a la altura de las circunstancias Sí, por supuesto que sí yo estaba loco perdido mirando buscaba en el agua digo no lo veo me iba luego a la zona de ciclismo digo no lo veo en el paseo Barra que era la zona de carrera a pie digo tampoco lo veo y claro llegó allí digo oye habéis visto a Juan Bastida por aquí habéis visto a mi a mi deportista élite no es que se ha ido a la zona de Almería que él iba a hacer uno más grande digo es que él siempre va a lo grande siempre va a lo olímpico bueno había optado no tenía pensamiento participar ahora a esta altura en ninguna competición pero bueno mi decisión ya de correr en Cabo de Gata en el mes de octubre en el medio Ironman de Cabo de Gata pues me hizo sopesar sobre la participación en algún triatlón a esta altura y para mí preparar un triatlón de media o larga distancia requiere hacer triatlones olímpicos que consisten 1500 metros de agua 40 de bicicleta y 10 kilómetros a pie pero bueno con la mala con la mala suerte de que en la tercera vuelta de bicicleta reventé la rueda delantera y no pude terminar eso ya no entra en las expectativas que cada uno se ha marcado eso ya es el azar que también hace su papel Juan Bastida que muchísimas gracias por habernos acercado a la actualidad del triatlón que cada semana vamos a tener aquí a esta hora si de hecho ya la semana que viene pues contaremos con la participación del Cambrador de España de Raúl y Maca que van los dos a Pontevedra y ya hablaremos de ello muchas gracias Juan muchas gracias a vosotros bueno pues gracias a los protagonistas que hemos tenido aquí en Deportes Copelorca les dejamos con el boletín informativo más deporte mañana aquí en la COPE gracias a vosotros